Ellos están de vuelta En una nueva misión El hombre está manejando el negocio de tráfico de humanos desde las venas homens Vamos a capturar el que mató a su papá y nadie nos va a detener Tan divino Un lugar donde estemos tú y yo haciendo las 50 sombras del libro ¿Las ovejas? ¡Las tigas! Donde Fabiola se entere y me mata ¿Cómo hace usted ese vino con la gordita? Le dije que veníamos para una segunda luna de miel Este señor que es tan bajito que la cabeza le huele a pecueca Que no montan metros y no en milímetros Un plan perfecto a lo colombiano Es el plan que tengo para que te puedan impitar en la cara Que te pico así bien rico Que nos van a pillar Bueno, no tan perfecto ¿Estrictis o arresto? El estrictis nos gusta arresto ¿Hace cuánto no se hace en el examen de próstata? Yo lo hago cada mes sacanadamente Vale, si usted tiene 32 años, eso se hace después de los 40 Es mejor prevenir que lamentar ¡Eres mi perrito faldero! ¿Y es que usted dónde está metido, amigo? En el clóset Sal que hay clóset, mi amor, que ya todo el mundo sabe Mío, fresco, botella llaves Dos mexicanos entraron a tu taquería Pidieron información mía y tú se las diste ¿A poco eres mexicano también? ¿De dónde? ¿De Michoacán? Ahí al ladito de Pastocan Los quiero congelar Quiero que ese imbécil y su amigo Sepan lo que es morirse de frío Se nos armó la gorda al doble Misión Las Vegas Welcome to Las Vegas Welcome to Las Vegas, baby Welcome to Las Vegas, papá Estreno 1 de octubre Solo en cines